Hemos llegado al sexto hábito. Pero antes de decirte cuál es este sexto hábito, quiero contarte una historia. Es una historia que algún día escuché y espero que a ti te pueda servir. Esta historia nos habla de la vida del Teniente Smith. El Teniente Smith tenía por muy buena costumbre ir a la biblioteca. Y cuando él iba a la biblioteca leía, sacaba los libros y a veces hacía anotaciones. Pero un día, ¿cuál fue la sorpresa que sacó un libro y comenzó a darse cuenta que alguien hacía lo mismo? Ah, escribía sus anotaciones, colocaba todo al lado. Y él comenzó a leer aquellos comentarios. Y le llamó tanta la atención que él quiso saber quién había tenido ese libro antes. Se fue donde la bibliotequera y le dijo, mira, yo quiero saber quién alquiló este libro. Bueno, como estamos hablando del siglo pasado, 1900, no había el internet, no había las facilidades. Sacaron el fichero y dijeron, sí, es una señorita que vive a cuántas distancias de aquí. Es la señorita linda. ¿Usted me puede dar el teléfono o me puede dar su correo? Yo quiero escribirle su correo postal, porque no había correo electrónico. Este hombre, el Teniente Smith, escribió y comenzó a compartir cartas con ella diciéndole, mira, el punto de vista que tú tienes en los libros es el mismo que yo tengo. Qué bueno fuera que nos conociéramos y compartiéramos un rico café y pudiéramos saber si nos complementamos el uno hacia el otro. A Linda le pareció muy buena la idea. Y cuando ya estaban a punto de encontrarse, wow, comenzó la guerra. Sí, la Segunda Guerra Mundial. Y él tuvo que ir con las tropas, con los marines, a prestar a Europa servicio. Así que le dijo, mira, Linda, yo tengo que prestar servicio a la patria, pero quiero pedirte un favor. El favor que quiero pedirte es que, por favor, no me abandones. Escribámonos cartas constantemente. Linda le dijo, así va a ser. Bueno, en el gran fragor de la guerra, en los momentos difíciles que hayan en la guerra, las cartas iban, venían. Este hombre veía como sus compañeros caían en guerra, bombas, granadas. Acababan, dejaban mutilados a todos sus amigos. ¿Saben? Un día le dijo, Linda, tú has sido mi soporte, mi ayuda, mi sustento. Yo quiero conocerte. ¿Me puedes mandar una foto? Porque yo creo que yo ya me siento enamorado de ti. Y Linda le responde y le dice, oh, mi querido Teniente Smith. ¿Por qué basar nuestra relación en una figura, en una imagen? No te preocupes por eso. Sigámonos escribiendo y cuando regreses me avisas y ahí nos encontramos. Terminó la guerra. Smith volvió, le escribió a ella y le dijo, estoy volviendo. Ahora Linda le escribe la carta y en la carta le dice, ay, mi querido Teniente, no, vamos a poder. Yo soy enfermera y tengo que ir ahorita a Europa. Mientras tú vienes, tengo yo que ir a ayudar a reconstruir. Pero sigamos con el tema de las cartas. ¡Wow! El Teniente Smith estaba ya ansioso. Decía, yo te amo, yo te conozco, yo quiero estar contigo. Para hacerles corta esta historia, dice que por fin llegó el momento en que Linda regresaría a los Estados Unidos. Así que le escribió en la carta, Smith, estoy regresando. Por favor, espérame con aquel libro que nos ayudó a conocernos. Y para que tú me reconozcas, aquí en la solapa de mi vestido llevaré una rosa roja. ¡Wow! Smith dijo, esta es la mujer de mi vida con la que me voy a casar y estaré contigo hasta los últimos años de nuestras vidas. Smith, ella se puso su muy buen uniforme de marín, cogió el libro y llegó al aeropuerto. ¿Cuál era la ansiedad? Ella veía, ¿cuándo va a llegar Linda? Quería ver a Linda. Comenzó a pasar y a pasar, cuando de repente, ¡Wow! Apareció una rubia, 90, 60, 90. Dijo, ¡Wow! Cómo me la recomendó el médico. Esta es. Pero había un detalle. No estaba en la solapa la rosa roja. Pero en el fondo, vio esa rosa roja. Y cuando vio la rosa roja, vio cómo compenetraba o se combinaba con unos cabellos blancos de una dama de 85 años. Que caminaba, pasó lento, blanca su cabello, bastón. Y cuando Smith la mira, dice, ¡Wow! Esta es linda. De razón no me quiso mandar fotos. Pero no, no, no. Yo hice una promesa, estaré con ella hasta los últimos días. Bueno, creo que serán pocos los días, pero estaré con ella hasta los últimos días de su vida. Él sale al encuentro, la abraza, su copita de nieve, le coge la cabecita y le dice, ¡Oh, linda, gracias por sostenerme en medio de la guerra! ¡Gracias porque tú fuiste mi sustento! ¡Gracias, gracias! Y la besaba allí en su copita. La señora le dijo, ¡Espera, espera, espera, caballero! Creo que debe haber un error. ¡No, no, no! No hay ningún error, no importa. Aquí la edad es lo de menos. ¡No, espera! Le dijo la ancianita. Mira, cuando yo venía en el avión, una dama que venía al costado mío, una mona muy hermosa, me pidió un favor. Me dijo que un marín se me acercaría y que creería que yo sería ella. Y para que creyera, iba a colocar esta flor. ¿Sabes por qué hizo ella eso? Porque quería saber si realmente tú estabas por el físico o por la esencia de lo que era yo. ¿Sabes? Esa mujer que también te ama, te está esperando en el restaurante de al frente. Ve, corre y llévala esta rosa. ¡Wow! Es mí le dio un beso grande. Y le dijo, sí, claro que sí. Salió corriendo. Y se encontró con Linda. Y esta historia termina diciendo que allí inició uno de los amores más lindos del siglo pasado. Donde un teniente del ejército de los Estados Unidos y una enfermera de los Estados Unidos unieron sus vidas y vivieron felices por siempre. ¿Sabes por qué? Porque no basaron su relación en la parte física, sino en lo que le aportaba emocionalmente. No sé qué haya producido esta historia en tu vida, pero quiero decirte que este sexto hábito habla de que los padres buenos darán información a sus hijos. Sin embargo, los padres brillantes contarán historias. Si tú tienes la capacidad de contarle historias a tus hijos o a tu hijo, tú vas a crear en él creatividad. Va a tener inventiva, va a ser pespicaz, raciocinio esquemático. Qué importante esto, porque es que nuestro cerebro está esquematizado. Si no te hago a ti la tarea, piensa en tu número telefónico de tu celular. Díctame tu número celular, dilo, dilo ahí, ¿cómo es? Ah, ¿sí ves? ¿Por qué el número no me lo dices de corrido, sino que me lo dijiste cantado? 9-9-2-3-25-2-8-6. Porque tu cerebro está dividido en esquemas. Cuando cuentas historias, desarrollas eso en la mente de tus hijos. Y además, les da la capacidad de encontrar soluciones en situaciones tensas. Los padres buenos buscarán que sus hijos sean enciclopedias de informaciones. El padre extraordinario será un agradable contador de historias. Serán creativos, pespicaces, capaces de extraer de las cosas más simples, como vimos en el hábito anterior, cosas bellísimas y lecciones para la vida. Cautivan a sus hijos con su inteligencia, afectividad, no con su autoridad, ni dinero, ni poder. Los padres habilidosos inventan historias desde la gestación del bebé que incluyen a ambos hermanos en experiencias divertidas y que incentivan el compañerismo. Estimula a tu hijo contándole historias. Las estadísticas y las investigaciones dicen que aquellos hijos que realmente crecen con sus padres contándoles historias y menos información son más exitosos. Sé intrépido, por favor, papá, cambia, sé inventivo. Usted puede saber educar a sus hijos de una mejor manera. Cuenta historias. Mira qué historia le vas a contar a tu hijo para que le ayudes a crecer cada día. Nos vemos mañana, el último hábito. Y espero que sigas acá en blogs para que puedas encontrar mucha más información. Nos vemos. Bye, bye. Bye.